Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una serie de cosas sobre Audacity. Vamos a abrir el programa y vamos a importar audio no comprimido, es decir, en formato WAV o AIV. Vamos a importar un WAV porque con los comprimidos no funciona, es decir, no es así. Al importar un WAV, por ejemplo, nos hace la advertencia que podemos importarlo de dos formas. Una que es más segura, que es que hace una copia en el proyecto, en la carpeta del proyecto del archivo de audio, antes de editarlo, con lo cual se hace independiente el proyecto del archivo de audio. Y luego hay otra forma, esta es la que viene por defecto. Luego hay otra forma que es más rápida, que es leer directamente los archivos desde el original. Pero entonces crea un vínculo de dependencia del proyecto con respecto al archivo de audio original. De forma que si este es modificado, el archivo de audio, pues afecta al trabajo que hagamos en Audacity. Lo más seguro es hacerlo con una copia y así se hace independiente el proyecto. Para comprobar si es dependiente o independiente un proyecto que tengamos en Audacity, simplemente nos vamos a archivo, comprobar dependencia. Y ahí nos dirá si es dependiente o independiente de un archivo externo. Luego tenemos en propiedades, editar, preferencias. Cuando se importa un archivo de audio, podemos establecer por defecto, hacer una copia del archivo o leer directamente. Aquí podemos establecerlo por defecto. Por defecto viene a hacer una copia siempre, porque es el método más seguro de trabajar. Porque así, aunque el archivo de audio se pierda, el trabajo en Audacity queda una copia del archivo de audio y no se modifica. Entonces, ahora vamos a ver para guardar un proyecto, las opciones que hay son guardar proyecto. Esto nos lo guarda en formato AUP, o guardar como, que esto es en el caso de que ya esté guardado, si no tiene ninguna modificación, si queremos cambiarlo de nombre o de carpeta, guardar como, en AUP. Pero esto siempre, que queramos trabajar en formato AUP. ¿Qué ventajas tiene el guardarlo? El tenerlo guardado en AUP, pues que no hay necesidad de reimportar o regrabar archivos. La carga es más rápida, incluso múltiples pistas largas. Los datos de audio son siempre preservados en calidad sin pérdida. Esto es útil si ya se ha exportado a un formato con pérdida, pero decidimos continuar la edición. Entonces podemos editar y reexportar. Al guardar un proyecto, normalmente es más fácil usar el comando Archivo al guardar proyecto, que tiene el atajo de teclado Control-S. Si hacemos algún cambio, pues nos lo guarda directamente en el proyecto. En el caso de que solo queramos exportar, no hace falta que guardemos el proyecto. Abrimos un archivo. Audacity lo guarda en una carpeta temporal. Le hacemos la exportación a otro formato comprimido, como MMP3 o OGBORBIS o el que sea. Y no hace falta que guardemos el proyecto. Simplemente le damos a exportar y luego cerramos sin guardar. Que es como más lo utiliza la gente. Es decir, le damos a exportar, lo guardamos en el formato que queramos, MP3 o lo que sea. Lo exportamos. Y cerramos sin tener que guardarlo en AUP. Pues nada más, hasta aquí este capítulo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Gracias.